bienvenidos a un nuevo vídeo de reseña en nuestro canal hoy les traigo un producto increíble que revolucionará tu experiencia al capturar momentos únicos se trata de la clip pro mini action cam block una cámara de acción potente y versátil que te permitirá grabar en calidad kfps con una resolución de mp su diseño resistente y su certificación y la hacen perfecta para aventuras al aire libre además cuenta con un gran angular de grados para capturar todo a tu alrededor el kit multiusos incluido te brinda accesorios variados para adaptar la cámara a tus necesidades y el gancho con tornillo de mm garantiza una sujeción segura en cualquier situación con una valoración media de estrellas sobre y un total de valoraciones los usuarios están encantados con la calidad y rendimiento de la clip pro mini action cam block en comparación con productos similares esta cámara destaja por su excelente relación calidad precio y su facilidad de uso no pierdas la oportunidad de mejorar tus vídeos y fotografías con este increíble dispositivo haz clic en el enlace en la descripción para adquirir la tuya y únete a nuestro grupo de telegram para acceder a descuentos exclusivos no te arrepentirás